Hola que tal, muy buenas noches, bienvenido a su canal local, de inmediato pasamos a revisar todo el informe de las noticias. Y así damos iso entonces al informe de las noticias y le contamos que el primer taller de capacitación para elaboración de proyectos comunitarios en la comuna de Quilleco. El jueves 14 de mayo comenzará a impartirse en Quilleco el primer taller de capacitación destinado a que las organizaciones sociales adquieran conocimientos básicos en relación al diseño de proyectos comunitarios. Desde la elaboración de un diagnóstico e identificación de problemas, hasta herramientas para conocer qué posibilidades de financiamiento existen y cómo postular a ellas. La iniciativa surgió a partir de algunos comentarios que la compañía energética acogió el año pasado cuando implementó el primer fondo concursable Duke Energy 2014. En esa ocasión, miembros de diferentes organizaciones se refirieron a la dificultad en los procesos de postulación a diferentes fondos y programas de financiamiento, lo que muchas veces les ha impedido calificar por no comprender o completar bien los procesos. A raíz de esto, y consciente de que en la zona existe una gran diversidad de organismos y entidades que ofrecen financiamiento para todo tipo de emprendimientos y desarrollos, Duke Energy ideó este taller con el objetivo de capacitar a todos los interesados en la comuna de Quilleco a perfeccionarse, principalmente en dos aspectos. Primero, aprender a buscar e identificar fondos e instancias de financiamiento disponibles en el corto y segundo plazo, aprender a resolver las diferentes etapas necesarias para diseñar un proyecto y postular de manera adecuada, evitando así que se pierdan oportunidades por errores en los procesos de postulación. En relación a este punto, Duke Energy incluirá dentro del taller un módulo especialmente destinado a comprender las bases del fondo concursable Duke Energy 2015, el cual será lanzado a mediados de año. El taller se realizará en la Biblioteca de Quilleco todos los jueves desde el 14 de mayo hasta el 2 de julio entre 11 y 13 horas. Simultáneamente, esto estará implementado también para los habitantes de Cabrero en la Escuela de Charrúa todos los sábados desde el 16 de mayo hasta el 4 de julio entre las 10 y 12 horas. Y se encuentran abiertas las postulaciones de inscripción al campeonato de Baby Football en la comuna de Quilleco. Se invita a todos los deportistas de Quilleco y sus alrededores a participar de un campeonato de Baby Football de invierno. Todo competidor organizado por la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Quilleco y el CEFAM de dicha comuna. Incrupciones abiertas desde el martes 12 de mayo hasta el 31 de mayo en la Oficina de Deportes de la Municipalidad en horario de 8.30 a 14 horas y de 15 a 17 horas. Dicho campeonato comenzará la primera semana de junio, para lo cual se entregará el calendario de partidos y las bases a cada representante de equipo una vez cerradas las inscripciones. Y las mamás de la comuna de Nacimiento disfrutaron un día con un show musical preparado por el municipio. Con un variado show musical organizado por la Municipalidad de Nacimiento, las mamás de la comuna celebraron anticipadamente su día, la noche del sábado 9 de mayo, en el gimnasio de la Escuela El Saber. Las cerca de 300 personas que se reunieron ese día disfrutaron alegremente las canciones del doble oficial de Camilo Sesto y del artista local Claudio Carrasco. Además, al llegar al gimnasio recibieron el saludo personal del alcalde Hugo Inostroza. En cuanto al desarrollo de la actividad, al inicio, el público presenció un breve pero significativo video que tuvo como protagonista a la nacimentana María Oñate Erices, quien sin quererlo se convirtió en la representante de todas aquellas mujeres de la comuna que con esfuerzo y superación han sacado adelante a sus familias. Fue el propio alcalde Inostroza quien al finalizar esta presentación destacó el ejemplo de la señora María y le entregó un obsequio. Al mismo tiempo, el jefe comunal homenajeó a las madres nacimentanas, destacando su esfuerzo y compromiso con los valores que sustentan a las familias de la comuna. A continuación, los asistentes disfrutaron las canciones del artista local Claudio Carrasco, quien con grandes plantes dedicó un variado repertorio a las mamás de la comuna y saludó a alguna de ellas durante el transcurso de su presentación, entre ellas a la concejala Ana Villalobos y Pamela Ramos. Finalmente, la intérprete nacional Marcelo Jiménez, quien da vida al doble oficial en Chile del cantante español Camilo Sesto, se robó la atención y las miradas de las mujeres presentes en el gimnasio de la Escuela El Saber. El artista ganador en su primera temporada del concurso Mi Nombre Es de Canal 13, recorrió el exitoso repertorio de Camilo Sesto y regaló de esta forma una noche de recuerdos a las madres de nacimiento. Vamos a una pausa de miato, volvemos con más noticias. Toma, aquí está tu licencia de conducir, pero quiero que sepas que al tenerla también tienes en tus manos... También tienes en tus manos mi joyita. Los ojos de mi hija. A mis mejores amigos. A mi vieja querida. Mi trabajo. Mis piernas. Mi futuro. Mi vida. Tener la licencia en tus manos es tener lo más valioso de ti y de todos. La licencia no es un derecho, es un privilegio. Con la SET, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Gobierno de Chile. El Cielo de la 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 Gracias por ver el video. ¿Qué siento cuando me dicen cabrón chico? ¿Qué siento? Me molesta. No me gusta. Me siento triste. Me da rabia. Las personas igual fueran chicas en algún momento de su vida. Igual un poco de pena. Me siento ofendida. Porque es una fea palabra para mí. Porque me siento como apartado del mundo. No hace ninguna diferencia el que sea más chica. No significa que no tenga derecho a expresarme. ¿Por qué me decía así? Ya no soy un cabrón chico. Se lo diría en la cara. Consejo Nacional de la Infancia. Ministerio y Secretaría General de la Presidencia. Gobierno de Chile. Y ya estamos de vuelta. Le contamos que estudiantes de nacimiento celebraron en grande el Día del Alumno. A primera hora del lunes 11 de mayo comenzó a celebrarse el Día del Alumno en los diferentes establecimientos educacionales municipalizados de nacimiento. Esta jornada especial tuvo como punto de partida un acto comunal que se realizó en el gimnasio del Liceo Municipal y que fue organizado por la municipalidad a través del DAEM y su área extraescolar. En la actividad participaron estudiantes, profesores y asistentes de la educación de los seis planteles municipales del área urbana, quienes animaron una entretenida competencia de matanza distribuidos en cuatro equipos. En la categoría Educación Básica, el triunfo lo obtuvo el elenco A, formado por alumnos de la Escuela El Saber, Toqui Lautaro, Canadá, Óscar Guerrero, Kitzan y Nacimiento de Nuestro Señor, superando a la Escuadra B, que también reunió a estudiantes de los distintos establecimientos. Por su parte, el equipo de alumnos del Liceo se impuso al cuadro de profesores y asistentes de la educación del mismo plantel, ganando la serie Enseñanza Media. Los elencos participantes recibieron medallas y trofeos, andemano del alcalde Hugo Inostroza y del jefe de DAEM, Héctor Otárola, además del director subrogante del establecimiento anfitrión César Garcés y el director de la Escuela Óscar Guerrero Kinsak, Jorge Cisternas. Al interior del Liceo, la celebración continuó con un masivo karaoke en el Hall Central, donde la alegría y el entusiasmo de alumnos y alumnas seguirían dando realza este día, establecido en 1992, mediante el decreto número 147 del Ministerio de Educación. En el caso de la Escuela Toqui Lautaro, el acto central de celebración se efectuó al mediodía en el gimnasio, donde profesores y asistentes de la educación deleitaron al alumnado con variados números artísticos, incluyendo una parodia del programa 31 Minutos, una imitación del concurso de talentos Mi Nombre Es y la representación de un singular clase. Además, se premió a los estudiantes que resultaron ganadores de un torneo interno de tenis de mesa, galardones entregados por la directora del establecimiento Lugar Danoboa y la coordinadora técnica del DAEM, Indira Vidal. Y en la comuna de Tucapel ya se desarrolló innovador proyecto regional de apoyo a descapacitados intelectuales. Con la emoción y alegría de hacer bien las cosas, los usuarios del proyecto de integración laboral de Tucapel recibieron al alcalde José Antonio Fernández, en compañía de la directora comunal de salud Fabiola Soto, para compartir el logro personal de capacitarse y superar al propio aislamiento que la comuna ha construido alrededor de ellos por diversas situaciones de discapacidad intelectual. Tantos familiares como amigos de este innovador proyecto comunal, que ha devuelto la autoestima y amor propio a los vecinos por contribuir con un pequeño grano de arena a la sociedad, compartieron parte de los productos que son elaborados por los mismos usuarios, gracias al aporte de Cenadis y el esfuerzo de profesionales que han sabido conducir los nuevos destinos de 16 alumnos que se han tomado en serio este nuevo rumbo en sus vidas. Distintas variedades de pan, galletas y cúgenes han sido algunos de los productos elaborados por los beneficiarios en este corto andar, donde Priscila Castro, terapeuta ocupacional y coordinadora del taller, ha encabezado el desarrollo de esta iniciativa que ha trascendido a las mismas familias de los usuarios, coincidiendo todos que la experiencia ha mejorado el clima familiar, potenciando la integración social y ha establecido nuevas capacidades para insertarse en el mundo del trabajo. Según precisó la coordinadora, al menos un 38% de usuarios ya están preparados para ingresar a un trabajo en las especialidades obtenidas, teniendo en cuenta que el resto ya está en el proceso de adquirir habilidades más avanzadas, lo que se traduce también en un resultado concreto de su capacitación. Por su parte, el jefe comunal no pudo ocultar su emoción al reconocer que en el lugar se produce un clima especial de positiva energía, lo que es evidente en la camaradería y compañerismo que se genera mientras trabajan, y que pueden compartir con otros jóvenes de la comuna de Tucapel, lo que se pretende mantener mientras se produce la postulación a una segunda etapa para no generar un quiebre que altere su continuidad. Asimismo, y manifestando su compromiso de ampliar más la llegada con el mundo de la discapacidad, el que anticipó la realización de un censo con apoyo de INACAP para determinar cuántos vecinos poseen una capacidad distinta y así construir un mapa estratégico que permitirá diseñar políticas locales para la correcta cobertura y atención de ellos. Vamos a una pausa de MIATO, volvemos con más noticias. Encuentra que lo que digo es tonto. ¿Él sabe más? No lo justifiques. La manipulación es una forma de violencia contra las mujeres. Si quieres saber más sobre la violencia contra las mujeres, llama al 800-104-008. Mujeres, es nuestro derecho vivir sin violencia. Servicio Nacional de la Mujer. Gobierno de Chile. Yo les quería el derecho de... Poder opinar. Adultos de Chile, tenemos algo que decirles. Escúchenos. Hablo todo el rato y no me pescan. Simplemente por la edad que tengo. A ellos no les gustaría que los trataran así. Pero como ellos son los que me dan. Yo creo que la opinión de todos vale mucho. Cada niño tiene derecho a jugar y a opinar y también a dormir. Consejo Nacional de la Infancia. Ministerio y Secretaría General de la Presidencia. Gobierno de Chile. ¡Gracias! 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 Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Morales, chef de la ruta saludable del sistema Elige Vivir Sano y tengo para ustedes una exquisita ensalada, un salpicón. Primero que todo vamos a hacer una cama de lechuga, vamos a cortar y separar las primeras hojas, las más bonitas, para montar el plato. Vamos a tomar un poco de nuestro dressing, esparcirlo un poco en el plato y vamos a agregar la lechuga. Ahí, muy bien. Tenemos también la zanahoria, la zanahoria la vamos a tomar y la vamos a cortar en rondel y agregamos. Entonces, tomamos el huevo, el huevo lo partimos en cuatro, en casco un corte y comenzamos a montar. La papa, también en casco, en cuatro. Sacamos el atún y, muy bien. El dressing es importante porque está todo combinado, tiene la sal, tiene el aceite de oliva y todos los productos que encontramos. Un poquito de decoración, romero y agregamos un exquisito y hermoso salpicón. Espero que les haya gustado y que incentiven a sus familias a comer rico y sano, que eso es lo más importante. Y ya estamos de vuelta y le contamos que Carabineros detuvo a más de 80 personas en la provincia del Bío Bío. Más de 80 personas detenidas por diferentes delitos. Fue el saldo que arrojaron distintos procedimientos policiales oficiados por Carabineros en la provincia de Bío Bío. Entre las cero horas del sábado y la misma hora de este lunes, uniformados realizaron 2.100 controles vehiculares y 131 de identidad, además de 364 fiscalizaciones a locales comerciales y 208 fiscalizaciones de alcohol. Del total se cursaron 251 infracciones al tránsito y 11 a locales patentados de alcohol. Durante el transcurso de este fin de semana en Bío Bío, 81 personas fueron detenidas. De ellas, el subprefecto de Servicios de Carabineros de Bío Bío, comandante Miguel Ángel Irribarra, destacó que 16 fueron arrestadas por orden judiciales y 6 por receptación, que son a quienes se les encuentra especies cuyo origen es producto de un robo y cuya procedencia y propiedad no pueden ser acreditadas. Además, otras cuatro fueron arrestadas por robo en lugar no habitado, 6 por drogas y 10 por conducir en estado de ebriedad. Estamos focalizando los lugares donde habitualmente estos individuos ven vulnerables los domicilios o locales comerciales y ahí estamos apuntando nuestros servicios policiales. El resultado de toda esta amplia labor realizada durante estos dos días no es otra cosa que la respuesta a la confianza que nos está dando la ciudadanía a diario. En estos sectores, agregó Irribarra, están inyectando una mayor cantidad de personal policial y adoptando estrategias de control, lo que según la autoridad ha rendido resultados positivos. Asimismo, agradeció la cooperación de la comunidad, especialmente por la entrega oportuna de datos que permiten esclarecer algunos delitos cometidos durante este fin de semana. Dentro de esta información también vienen denuncias asociadas a otro tipo de delitos, como es el tráfico de drogas y el cultivo ilegal de cannabis ativa que se encontró en un domicilio. El oficial además exhortó a la comunidad a seguir algunas recomendaciones en torno a la seguridad, agregando que esta es una tarea de todos. En este contexto, aquellas personas que salen de la ciudad deben tomar sus resguardos y avisar a los vecinos, dejar todas las puertas y ventanas cerradas, tomar las medidas precautorias para no ser víctimas de delito. Seguía en el sur y su pirávit de lluvia en el norte, anormal situación meteorológica en Chile. Un preocupante déficit de precipitaciones se registró en abril en la zona centro-sul del país, mientras que en el norte hay un superávit por exceso de lluvias, informó este lunes la Dirección Meteorológica de Chile. Según la entidad, la cantidad de agua caída fue bajo lo normal en gran parte de la zona centro-sur. Meteorología explicó que es común que en esta fecha no se registren precipitaciones entre las regiones de Coquimbo y del Maule. En cambio, desde el Bío Bío al sur, abril debería ser un mes con abundante precipitación, incluido entre 5 y 11 días de lluvia promedio. En ese sentido, recalcó que el mayor déficit mensual en este tramo se registró en la región de Bío Bío, alcanzando 63% en Los Ángeles y 62% en Concepción. Desde la costa de Cañete hasta Puerto Montt, los déficits oscilan entre el 15% en Valdivia y 50% en Temuco. De acuerdo al organismo, lo ocurrido en abril va en sintonía con la situación que se ha presentado durante todo este año, en que han habido menos lluvias de lo casual y condiciones muy secas en gran parte de la zona central y sur del país. Los déficits más importantes se encuentran en la región del Bío Bío y la Araucanía. En todas las estaciones se supera el 70% de déficit acumulado. Por otra parte, en el norte del país ocurre lo contrario, ya que debido a las fuertes lluvias de marzo pasado, existe un importante superávit de agua caída en la región de Coquimbo. De no presentarse nuevas precipitaciones, el superávit se mantendría solo hasta la última semana de mayo. Y bien, queda totalmente informado con las noticias de miato, nos vamos con la entrevista de Tomás Mochatti. Escribo y grabo esto antes de la reunión de la Comisión Política de la UDI, donde se va a analizar la elaboración de un documento que pretende establecer una mirada nueva sobre el rol de ese partido y muchos de sus militantes durante la dictadura de Augusto Pinochet. Se ha, de hecho, encargado al actual alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, elaborar un primer borrador de ese documento. Bueno, vamos, tenemos que ver ahora, claro, cuánto demora el texto definitivo y qué resulta de ese texto definitivo. Pero desde ya es oportuno destacar esta iniciativa de la nueva directiva que encabeza el diputado Ernesto Silva, que habla, de hecho, de un cambio. Un cambio, tal vez, generacional. Son las nuevas generaciones las que empujan esta revisión. Un cambio también de énfasis o de matices. Un cambio que, como sea, mira de manera crítica esa adhesión incondicional a la dictadura que tuvo la UDI y sus militantes, o la mayoría de sus militantes. Partamos por aclarar que la dictadura de Augusto Pinochet no fue una dictadura militar, sino que una dictadura cívico-militar, porque en ella participaron, y de manera muy destacada, muchos civiles y muchos de ellos además de la UDI. El que los civiles hayan quedado al margen, muy al margen del juicio crítico y hasta de las indagatorias legales de lo ocurrido durante ese periodo, no borra la participación de esos civiles. Ejemplos. Pablo Longueira, por ejemplo, fue dirigente estudiantil designado por los militares que intervinieron en la Universidad de Chile. No era la FEC, se creó una organización nueva que se llamaba la FESECH. Allí fue puesto Pablo Longueira. Patricio Melero, recientemente presidente de la UDI, bueno, fue alcalde designado de Pudahuel, por citar dos ejemplos. Pero hay más. Jovino Novoa. Jovino Novoa, por ejemplo, fue subsecretario general de gobierno y como tal, desde ese cargo, emitió un instructivo a los intendentes del país, todos ellos militares, para que las mesas conformadas para el plebiscito de 1980, donde se plebiscitó la Constitución, fuesen integradas esas mesas por simpatizantes del régimen. Era el plebiscito, insisto, para aprobar la Constitución de 1980, un plebiscito absolutamente fraudulento, como sea que se analice. Fraudulento también desde la misma Constitución de las mesas de votación a través del instructivo de Jovino Novoa. Otro, Sergio Fernández, fue ministro del Interior. Fue el que siempre, como ministro del Interior, respondió a los recursos de amparo a las solicitudes que venían de los tribunales para simplemente decir que ningún organismo del Estado sabía de las personas detenidas ilegalmente, muchos de los cuales hoy día están desaparecidos. Antes de ser ministro del Interior, fue ministro del Trabajo y de Previsión. Y entre medio de esos dos ministerios, Fernández se prestó, esa es la palabra, se prestó, para asumir como contralor exprés, rápidamente, en menos de 48 horas, asumió como contralor, para validar la consulta del año 1978. Porque el entonces contralor, que estaba renunciando, que estaba terminando su periodo, Ecturumérez, no consideraba esa consulta ni legal ni constitucional. Pero lo realmente grave de muchos miembros de la UDI que participaron en la dictadura, o que incluso sin participar adhirieron a ella, fue su tolerancia a la violación sistemática de los derechos humanos. Lo que a mi juicio constituye, según los casos, niveles de encubrimiento, niveles de complicidad, y hasta niveles de participación en esas violaciones a los derechos humanos. En el fondo, y aquí esto es lo más grave, la mayoría de la UDI consideró aceptables esas violaciones a los derechos humanos, las consideró como un mal menor ante el supuesto bien mayor de un cierto orden del crecimiento económico y de una paz social que estaba sujeta o que se sujetaba de la represión, de la tortura y de la muerte. Pongamos, por ejemplo, como ni más ni menos que el fundador de la UDI, Jaime Guzmán, que recordemos murió asesinado, bueno, los seguidores de Jaime Guzmán siempre han repetido y repiten que él se enfrentó al jefe de la DINA, a Manuel Contreras. ¿Por qué? Porque criticaba sus procedimientos. No solo eso, que además Jaime Guzmán salvó a algunos detenidos y que gracias a sus gestiones fueron puestos en libertad, algunos de ellos se fueron al exilio. Era gente que Jaime Guzmán conocía, muchos de ellos antiguos miembros o estudiantes de la Universidad Católica. Incluso se menciona un caso del cual me voy a referir. El caso de Eugenio Ruiz Tagle, ingeniero titulado de la Universidad Católica, por quien Jaime Guzmán hizo gestiones pero que no alcanzaron porque fue asesinado. Ruiz Tagle, en el gobierno de la Unión Popular, se hizo cargo de la gerencia de la Industria Nacional de Cementos en Antofagasta. Vino el golpe y ese 11 de septiembre fue llamado a presentarse a la Intendencia de Antofagasta. Él se presentó efectivamente desde total inocencia podríamos decir, honestidad, las dos cosas. Se presentó al día siguiente, inmediatamente fue detenido, fue enviado a la base aérea de Cerro Moreno y allí fue brutalmente torturado. Pero fue peor todavía lo que le ocurrió porque el 18 de octubre pasó por Antofagasta la caravana de la muerte y esa caravana lo mató junto a otras 13 personas. En realidad no fue asesinado, fue masacrado. A Eugenio Ruiz Tagle le faltaba un ojo, le habían arrancado la nariz, tenía quemadura en la cara, tenía múltiples fracturas, tenía atajos, heridas de bala, le habían arrancado las uñas de las manos y de los pies. El ensañamiento fue brutal con él. Jaime Guzmán, dicen, no alcanzó a salvarlo, trató de hacerlo. Pero claro, Jaime Guzmán también supo lo ocurrido, supo cuál fue el desenlace de esa mala gestión o infructuosa gestión, supo que Eugenio Ruiz Tagle fue efectivamente asesinado y también supo de estos macabros detalles que acabo de contar. Supo, por cierto, muchos casos similares y supo, por lo tanto, Jaime Guzmán, qué era lo que ocurría durante la dictadura cívico-militar y aún sabiendo de las atrocidades que ocurrían, siguió respaldando la dictadura. Por lo tanto, se derrumba esa línea argumental que durante tantos años se expuso era nosotros no sabíamos. Mentira. Sabían. Pero además, Jaime Guzmán no solo sabía, sino que en más de una ocasión negó la realidad de esta violación sistemática de los derechos humanos. O sea, sabía, pero además de paso mintió. Pongo a ver como ejemplo como ejemplo de muchos, de la UDI o de la derecha. Andrés Chadwick, cuando fue ministro del Interior de Sebastián Piñera, hizo una de las declaraciones más honestas que yo he escuchado en gente de derecha. Dijo algo gravísimo, pero muy honesto. Dijo, dijo o reconoció que sabiendo de las violaciones a los derechos humanos, igual siguió respaldando el régimen de Pinochet. Y de hecho hizo un mea culpa por eso. A mí me ha parecido una de las declaraciones más potentes que se han escuchado en el último tiempo. Porque abren un espacio no para la recriminación, sino un espacio para hablar y conversar partiendo de preguntas ¿cómo es posible? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Ocurrió ese fenómeno? ¿Cómo fue posible que sabiendo de esas atrocidades de todas maneras se siguiese respaldando al régimen que las perpetraba? La confesión de Chagui me parece relevante y yo creo que a partir de esa confesión o mejor dicho, en esa confesión de Andrés Chagui debiera estar el punto inicial de esta nueva mirada de la UDI a lo ocurrido con la dictadura? Debiera estar ahí y no en las mentiras de Jaime Guzmán. Las mujeres en cualquier etapa de nuestras vidas podemos ser víctimas de una violación en la calle en el trabajo en la escuela en el boliche o incluso en nuestra propia casa El violador puede ser un desconocido o alguien que conozcas como un familiar o nuestra propia pareja Esto pasa porque muchos varones todavía creen que son dueños de los cuerpos de las mujeres Es hora de cambiar eso Si has sido víctima de una violación tienes derecho a pedir asistencia médica de emergencia en el hospital más cercano para evitar un embarazo no deseado o el contagio de alguna infección de transmisión sexual Además tienes derecho de hacer la denuncia en cualquier comisaría Nadie debe atentar contra tu cuerpo ni a un quien dice que te quiere Todas podemos ser víctimas de violencia sexual No estás sola Pedí ayuda Pedí ayuda Pedí ayuda Pedí ayuda Pedí ayuda o al 144 Línea Nacional Consejo Nacional de las Mujeres Realiza actividad física y llena tu botella de agua El agua es el hidratante natural del ser humano Sin ella la vida no existe Con el agua limpias tu cuerpo de desechos y toxinas Tomar agua es una opción de salud indiscutible y de bajo costo Lleva el agua a todas partes en tu mochila y en tu bolsa Come 5 porciones de frutas y verduras al día son también ricas en agua Toma agua y así controlarás tu peso El cuerpo humano está constituido por más de un 70% de agua Los chilenos hemos ido reemplazando el consumo de agua por el de bebidas azucaradas que son nocivas para la salud Volvamos a beber agua Toma agua a toda hora y en cualquier lugar para hacer deporte de alto rendimiento prefiere tomar agua El agua es vida elijamos vivir sano Trabajamos día a día para que todos los chilenos vivamos en un país vivamos en un país más justo e inclusivo Trabajamos para que cada persona desarrolle sus capacidades en un Chile donde los derechos estén garantizados desde el nacimiento hasta la vejez Trabajamos para que cada persona y eliminar las barreras de desigualdad Somos el Ministerio de Desarrollo Social y sus brazos ejecutores sus servicios relacionados Estamos desde Arica a Punta Arenas y nuestra labor comienza por dar atención desde la más temprana edad Acompañamos protegemos y apoyamos a niños y niñas a sus familias y a comunidades a través de políticas de orientación universal y de acciones y prestaciones sociales focalizadas La preocupación eso yo creo que es lo principal La preocupación que hay por la gente ahora y debiera ser así mis hijos todos tienen su casa tienen su familia ellos tienen sus cosas pero yo estoy sola pero no me falta no me falta nada de como dijera que sea algo de me falta me falta cariño pero en vínculo con las asistentes con las niñas encontré mucho cariño Queremos que el futuro de nuestro país se construya con igualdad de oportunidades y que los ciudadanos puedan contar con las herramientas necesarias para desarrollarse a plenitud Asperamos a seguir librando con eficacia el combate a las pobrezas ampliando nuestra mirada y disminuyendo las odiosas desigualdades económicas sociales territoriales de género entre otras que nos aquejan Soy oriunda de Angichiloé pero hace años ya estoy radicada acá en Santiago ya me radiqué vivo en la comuna Parutal y me dedico a enseñar el telagüilliche casi en todo Santiago Llamé por teléfono al número de red y mi hija verificó en internet donde salió que era beneficiaria ¿Le parece un proceso que era simple? Sí, simple ¿no? Simple solo una llamada y se salió todo En mi enseñanza básica no puedo estar en muchos trabajos y mi sueño es terminar mi enseñanza media y ir a un curso superior Bueno, a todos los jóvenes de aquí un no tan joven ya Antonio Corbalán éxito para todos y sigan sus sueños hasta el final Eso Ya ven Nuestra misión y esfuerzo es avanzar hacia un Chile de todas y de todos sin discriminación en una perspectiva de derechos y donde nuestros pueblos indígenas personas en condición de discapacidad adultos mayores migrantes jóvenes trabajadores emprendedoras de cualquier rincón del país puedan reconocer la protección social como un derecho Estamos construyendo un camino una ruta donde la protección social es un sello y motor de la acción Trabajando para cumplir el programa de la presidenta Bachelet y trabajar para que el sistema de protección social llegue a todas las localidades a todo el territorio del país y a todas las personas El sistema de protección social lo que busca es que que los derechos de las personas puedan efectivamente encontrarse con las oportunidades desde que nacen hasta nuestros adultos mayores Chile puede ser más justo más seguro y más fraterno trabajemos juntos para conseguirlo Somos Ministerio de Desarrollo Social y más que la gente un saludo y más que la gente un saludo que la gente Y ya estamos de vuelta de miato, nos vamos con el pronóstico del tiempo Pero antes se los damos a todos los pancracios que están de onomástico Para el 13 de mayo es Los Ángeles con una mínima de 8 y una máxima de 18 grados nublados Variando a despejado, Quillego Cantera variando a despejado también Con una mínima de 6 y una máxima de 18 grados En Tucapel con una mínima de 6 y una máxima de 15 grados nublados variando a despejado Y Negrete variando a despejado también con una mínima de 8 y una máxima de 18 grados Y para el 14 de mayo es Los Ángeles con una mínima de 7 y una máxima de 18 grados nublados Variando a despejado, Quillego Cantera de igual forma con una mínima de 6 y una máxima de 18 grados Centuca Pel con una mínima de 8, una máxima de 15 grados nublado variando a despejado Y Negrete con una mínima de 7 y una máxima de 18 grados nublado variando a despejado Esto ha sido el próstico del tiempo, agradecemos su preferencia Y le recordamos que a partir de las 22 horas TV Surto ha autorizado a transmitir programaciones para mayores de 18 años Y antes de despedirnos vamos a mandar un besito a Armando Jala y Lidapada que están de cumpleaños del día Que tengan una excelente noche Estamos presentando TV Sur Noticias Estamos presentando Te propongo un brindis por esta tierra maravillosa Por esto a tardeser que no existe en ninguna parte del mundo No da la oportunidad de estar en este estado maravilloso Adesso te digo, solo en la Toscana Pero Graco, la Toscana de la que hay que hablar está en Italia Todo, solo en Italia Espero, esto es el valle de Colchagua, en Chile ¿Cómo? Chile, los mejores destinos en un solo país Chile es tuyo, recórrelo, disfrútalo, cuídalo Cernatur, promoviendo el turismo nacional Gobierno de Chile ¡Gracias! Chile, los mejores destinos en un solo país Pura frisa se cruzan también Y tu campo de flores guardado Es la copia feliz, se le ve ¡Majestora es la blanca montaña! Que te dio por balbarte el Señor Que te dio por balbarte el Señor ¡Gracias! 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 Con quien dile, tu salas duro Si o la tumba será de los miles O el asilo contra la opresión Si o la tumba será de los miles O el asilo contra la opresión Si o la tumba será de los miles O el asilo contra la opresión O el asilo contra la opresión O el asilo contra la opresión